Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que hoy te traemos titulares sobre Bob Nividente Y es que ella revela el virus que cobrará la vida de tres y con los personajes de la farándula El gurú del espectáculo Bob Nividente advierte que este aparecimiento se llevará a tres personajes muy queridos de México y América Latina Así como lo oyes Y ya cambiamos más sobre esta noticia Mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes del espectáculo siempre te estén llegando Y es que Bob Nividente compartió una reveladora predicción que envolverá el mundo del espectáculo con la partida de tres personajes Señaló En uno de los videos más recientes en los que nos comparte sus predicciones La Vidente advierte que un padecimiento continuará siendo de la suya y lamentablemente el mundo del espectáculo Seguirá formando parte de sus víctimas A través de algunas de sus predicciones del mes de julio La pitoniza inicia la serie de predicciones con una noticia muy lamentable Para el medio del espectáculo a través de su lectura de cartas La Vidente prueba la temida visión Esta carta me está indicando que gente muy querida del espectáculo Gente mayor arriba de 70, 75 o 80 veo tres partidas Por culpa de ese padecimiento de China Señaló Y es que como se ha llegado a conocer Algunos artistas se encuentran delicados de salud Luego de enfrentar el peligroso padecimiento que viene afectando al mundo este año Que ha llevado la vida de millones de personas alrededor del mundo Asimismo algunos famosos de la farándula entre actores y músicos Han partido antes lo esperado tras darse a conocer Que habrían contraído la afección misma Que luego de presentar complicaciones no lograron superarla Pero al parecer son más las vidas que esta enfermedad está dispuesta a cobrar Señala la Vidente quien también reveló Serán tres personajes muy queridos de América Latina y México Mis himnos que representarían cuadros de neumonía o gripe causados por el padecimiento Un comediante de 80 o más años advierte un artista Hombre mayor de 75 años Una mujer cantante y muy querida por el pueblo mexicano También mayor de 70 años Quien partirá por un paro respiratorio Una complicación derivada del padecimiento ¿Qué te pareció esta noticia en nuestro canal? Comenta con nosotros Dale me gusta Suscríbete ya Activa la campana de notificaciones Para que estés enterrado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!